Con el misil Robert Capriles Ahora sí Afinan detalles ahí con Brave Jolet ¡Lista! Salieron al combate el grupo del clásico Ezequiel Zamora Muy equilibrada la salida con tremendo pique inicial Brave Jolet se adueña de la primera posición Coloca un cuerpo de diferencia para el segundo estrella En el tercero Ventura, en el cuarto de Rose Del primero al cuarto hay dos cuerpos y medio En el quinto a la expectativa se queda la nena El último lugar para Cañonera Pero muy cerca, muy compacto el grupo del clásico Ezequiel Zamora Del primero al último hay seis cuerpos Rompen el primer cuarto de Milla 23 segundos clavados Brave Jolet mantiene el dominio de la carrera La nena pasa al segundo Ventura Queda en el tercero, en el cuarto de Rose En el quinto, Strain Donatella Que se ve un tanto contrariada Y cuando gira ya la última curva Desemboca en la emocionante recta Brave Jolet al frente Ataca ahora la nena para el segundo En el tercero de Rose En el cuarto, Strain Donatella Aquí en los últimos 200 Brave Jolet Arrancó de nuevo Dispara uno, dispara dos, tres, cuatro cuerpos Para el segundo de Rose Brave Jolet va a ganar en forma Contundente de extremo Extremo ganó Brave Jolet El clásico Ezequiel Zamora En el segundo la nena En el tercero de Rose En el cuarto, Strain Donatella En el quinto, Canyoner El último lugar para Aventura Ahí está Aprende el dos Aprende el dos Aprende el dos